La bajada de impuestos anunciada este martes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha provocado cierto malestar en el gobierno central. El Ejecutivo tacha de populismo fiscal esta actuación, que tanto ha promovido el Partido Popular y que ahora aplica uno de los principales varones socialistas. Porque la gran mayoría de ellas solicitan más recursos al gobierno de España, que viene de la misma bolsa de los impuestos de los ciudadanos, y por tanto tenemos que ser coherentes y con Europa. El principal partido de la oposición, el Partido Popular de Carlos Mazón, reprocha a Puig que anuncie bajar los impuestos después de siete años de subidas. Yo quiero recordar que el Partido Popular lleva meses exigiéndole al tripartito de la Generalitat Valenciana que le devuelva a los ciudadanos lo recaudado de más. Se han recaudado en estos momentos 1.500 millones de más a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y ayer Puig nos propuso una rebaja de 150 millones. La diferencia es de 10 a 1. Nosotros proponemos devolverles a los ciudadanos el 100% de lo que se les está recaudando de más. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, insiste en que hay que tener más bases imponibles y menos tipos. Y ha lamentado la reacción de la Comunidad Valenciana en relación con los impuestos. Bueno, yo creo que la gente está en campaña, en campaña política. Yo creo, insisto, yo no. Los empresarios pensamos que es un auténtico error porque lo único que hace es sacar el dinero de la calle que es donde tiene que estar precisamente para que la economía funcione, para que haya inversiones y para que merezca la pena también invertir. Ayuso critica que el gobierno central cambie las reglas fiscales constantemente cuando se trata de administraciones de su mismo signo político. Porque con las cosas del comer no se juega y mucho menos cuando son de los demás, del contribuyente, del autónomo y del empresario. Porque para disparar el gasto público, bien que muchas veces nos entendemos entre administraciones. Sin embargo, Puig no es el único dirigente socialista que ha apostado por la rebaja de impuestos. Los presidentes de Extremadura, Fernández Vara y el de Aragón, Javier Lambán, también se plantean aplicar reducciones fiscales.